Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En muchas ocasiones he comentado lo importante que ha sido para mi vida, invertir en bolsa. Sin embargo, para muchas personas hoy en día, el tema de las inversiones, el tema de los mercados financieros y el tema del dinero sigue siendo un tabú y por lo tanto continúa siendo un problema. Quédate conmigo porque a continuación te explicaremos de una manera muy pedagógica cómo funciona la bolsa, cuáles son sus actores principales, cómo se mueve el dinero en bolsa y por supuesto lo más importante, cómo cualquiera de nosotros se puede beneficiar de ella. Así que quédate conmigo y comenzamos. La bolsa de valores y los mercados financieros en general funcionan como cualquier otro mercado organizado. Es un lugar al cual asisten compradores y vendedores y será la interacción de estos dos los que forman los precios. A la bolsa pueden ir empresas de todo tipo en busca de financiación y la financiación la obtendrán a través de la emisión de acciones, también conocida como renta variable y a través de la emisión de bonos o conocidos como renta fija. En este sentido, las compañías van a los mercados financieros a vender acciones y bonos y a cambio de estos títulos financieros reciben dinero y con este dinero las compañías expanden su crecimiento, su expansión, la creación de nuevos productos, la apertura de nuevos mercados o la compra de otras compañías. La razón por la que las empresas buscan dinero en los mercados financieros es porque en términos de costo de capital es más barato tomar dinero prestado del mercado que pedir un préstamo a los bancos. Otra razón por la que las empresas van a la bolsa es porque en el caso de la emisión de acciones al público, el potencial de crear riqueza como consecuencia de la subida en el precio de las acciones es mucho mayor que si de esas acciones se la quedan los fundadores originales. Entonces tenemos de una parte a los emisores de acciones y bonos y de otra parte tenemos al mercado, al público en general, inversionistas particulares, inversionistas institucionales, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos soberanos y todos aquellos que tengan la capacidad legal de invertir. Estas personas y estas empresas acuden al mercado porque tienen ahorros, tienen liquidez y además tienen apetito por riesgo. Invertir en bolsa se considera un negocio de riesgo porque nadie le puede garantizar beneficios a nadie. Y será cada persona con su propia educación financiera, su propio criterio y su propia capacidad para tomar decisiones de forma correcta lo que determine su nivel de éxito. Tenemos entonces a las empresas que necesitan dinero y emiten títulos en el mercado para obtenerlo. Y tenemos a los inversionistas que tienen el dinero y tienen también el interés de hacerlo crecer. Los operadores pueden invertir en bolsa de dos formas, a través del mercado primario y a través del mercado secundario. El mercado primario son las nuevas acciones emitidas en bolsa. A estas emisiones se les denomina IPO o Initial Public Offering. Cualquier persona puede entrar en una IPO, solo tendrá que solicitar inscripción a través de su broker de confianza. Cada país tiene unos reglamentos diferentes para la salida al público de compañías privadas. El precio al cual salen las acciones emitidas al mercado es determinado por una banca de inversión que intentan llegar a un precio de emisión razonable. Pero el precio final con el que se emiten es determinado por el apetito que hay en el ambiente por estas acciones. Y este apetito será el resultado de las expectativas acerca del desempeño futuro de la compañía y por el ambiente en general que existe en ese momento en los mercados financieros. Las nuevas empresas evitan su salida a bolsa cuando las condiciones generales del mercado son negativas. La segunda forma en la que cualquier inversionista puede entrar al mercado es a través del mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Son las acciones que ya han sido emitidas al mercado, ya están listadas en bolsa y su precio actual es determinado por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por la interacción entre compradores y vendedores. Pero a esta mesa le faltan patas, ya hablamos de las empresas que emiten los títulos y de los inversionistas que los compran. Faltan los brokers o los intermediarios bursátiles o las casas de bolsa, que son la conexión obligada de los inversionistas y los emisores con el mercado. Los brokers están en la mitad de todo y tienen el objetivo principal de unir a la oferta con la demanda. Por cada operación de compra y de venta que se realiza en los mercados financieros, los brokers cobran una comisión. Es importante verificar que el broker que eliges sea vigilado, regulado y supervisado en el país en donde tienes domicilio, ya que en internet cualquiera puede poner un sitio web, dar la apariencia de broker y robar tu dinero. Esto se verifica fácilmente. Solo debes ir al sitio de internet del regulador bursátil, bancario y financiero de tu país, no de Indonesia ni de Islas Vírgenes, de tu país. Allí será fácil encontrar un listado con todos los intermediarios bursátiles, legalmente autorizados para operar. Pero, ¿cómo se gana dinero en bolsa? Como mencionamos al principio, los inversionistas son personas o empresas con liquidez, que tienen apetito por riesgo y que están dispuestos a asumirlos con el fin de maximizar el rendimiento de su dinero. Serán dos formas en las que se puede rentabilizar el dinero invirtiendo en acciones, por ejemplo, a través de la valorización del capital que ocurre cuando el precio de lo que compras sube, y también a través del dividendo que pagan, de forma anual o trimestral, las acciones. Pero esta periodicidad la determinan los emisores, las compañías que emiten estas acciones. Hasta aquí algunas sugerencias. Si tu capital es pequeño, no te debería interesar el cobro del dividendo, ya que su rendimiento es muy pequeño en relación al riesgo que estás asumiendo. Si tu capital es pequeño, te debes enfocar en la revalorización del capital. Otra sugerencia. Si tu capital es pequeño, no debes diversificar. Debes encontrar un valor o una acción con señales técnicas, gráficas y fundamentales sólidas y enfocarte en él. Diversificar con capital pequeño y con mente pequeña será perder el dinero. Una cuestión que muy pocos tienen en cuenta es que en la bolsa de valores, no solo se puede ganar dinero cuando los precios suben, sino también cuando los precios bajan. Cuando compras es para aprovechar una tendencia alcista, y a esto se le denomina estar largo o long. Y cuando vendes es para aprovechar una probable tendencia bajista, y a esto se le denomina estar corto o short. La única forma de estar corto en bolsa es a través de instrumentos derivados financieros, como los futuros o los CFDs. Los precios suben cuando en el mercado existen más compradores que vendedores. Y esto ocurre cuando las expectativas son positivas en relación al mercado y en relación al valor que analizas. Cuando los precios bajan es porque la subasta está en control de los vendedores, y esto ocurre porque las expectativas son negativas en relación al mercado y en relación al valor que analizas. Cuando la bolsa baja no es porque no haya dinero, es porque no hay confianza. La confianza es lo que mueve al dinero, a la economía y a los mercados. El pánico es lo opuesto a la confianza. Y cuando hay pánico no hay buenas noticias que valgan o que sirvan para algo. Es importante tener en cuenta que la bolsa se mueve con el dinero y que al dinero lo mueven las emociones. Nada es tan asustadizo como el dinero y nada es tan emocional como el pánico. Para terminar debes tener en cuenta lo siguiente. Para invertir y hacer trading te deberás convertir en un experto sobre cuatro cosas. Análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental y lo más importante de todo, en control emocional. Estas herramientas te permitirán encontrar oportunidades y también aprovecharte de esas oportunidades. Estas herramientas serán las que te permitirán identificar oportunidades y aprovecharte de esas oportunidades. Hemos llegado a las conclusiones y a las reflexiones. La principal conclusión a la cual yo quisiera que todos llegáramos es que cualquiera puede invertir en bolsa. Cualquier persona se puede beneficiar de los mercados financieros. Pero atención, cualquiera que tenga la cabeza para hacerlo. Y por supuesto que tener la cabeza para hacerlo dependerá de nuestro nivel de comprensión, dependerá de nuestro nivel de conocimiento y dependerá de nuestro nivel de entrenamiento. La segunda conclusión a la cual me gustaría que llegáramos es que entendamos claramente que invertir en bolsa, hacer trading, intentar beneficiarse de los mercados financieros es un negocio de precio. Todo depende del precio. Todo gira alrededor de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante es que nosotros nos convirtamos en unos expertos en analizar el precio. Por supuesto que para convertirnos en expertos en análisis de precios nos tendremos que convertir en expertos en análisis de tendencias, en expertos en análisis gráfico y en análisis fundamental. Todo se basa en los precios. Los precios reflejan las noticias que se conocen pero también y más importante todavía las noticias que no se conocen. Si nosotros nos convertimos en expertos en análisis de precios, en este caso en análisis de precios en los mercados bursátiles, por supuesto que nos beneficiaremos de los mercados financieros porque podremos identificar tendencias, podremos beneficiarnos de las tendencias, podremos entrar en las tendencias cuando apenas están comenzando y por supuesto tendremos la gran oportunidad de salirnos de la tendencia cuando ya está finalizando. La tercera conclusión a la cual a mí me gustaría que llegáramos es que nunca, nunca, nunca debemos depender de la bolsa de valores, de los mercados financieros o de nuestras propias operaciones de trading. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que yo nunca aconsejaría a nadie, absolutamente a nadie, renunciar a su trabajo para dedicarse al trading o para dedicarse a los mercados financieros. Invertir, hacer trading, realizar operaciones en bolsa es un trabajo muy emocional, es una actividad muy emocional. Lo más importante que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra operativa es el control emocional. Pero será muy difícil y yo me atrevería a decir que es imposible tener un control emocional cuando nosotros dependemos de esto. Cuando en nuestro fuero interno sabemos que si perdemos dinero en bolsa estaremos poniendo en peligro nuestra calidad de vida, estaremos poniendo en peligro todos nuestros ahorros o estaremos poniendo en peligro a nuestra familia. Es muy difícil, es imposible tener control emocional si nosotros dependemos de esto. Por el contrario, si nosotros no dependemos de la bolsa porque tenemos un empleo o porque tenemos un negocio propio. Cuando nosotros ya tenemos un flujo de caja, un flujo de ingresos, un flujo de efectivo que es el que sostiene nuestra calidad de vida y la bolsa simplemente se convierte en algo a través de lo cual intentamos obtener un plus, intentamos obtener un rendimiento adicional sobre nuestro dinero, sobre nuestros ahorros, sobre nuestro flujo de efectivo, cuando nosotros no dependemos de eso, es allí cuando somos capaces de tomar decisiones de manera objetiva, de manera racional, porque no dependemos de eso y de hecho, si perdemos dinero no se pondrá en peligro nuestra calidad de vida, no se pondrán en peligro de nuestros ahorros, nuestro futuro financiero y mucho menos nuestra familia. Tenemos que tener un flujo de efectivo que no dependa de la bolsa y que es el que nos permitirá invertir o hacer trading de manera racional y de manera objetiva. Entonces, olvídate de renunciar a tu empleo para dedicarte a esto, sobre todo si nunca lo has hecho, sobre todo si eres un novato, sobre todo si no tienes éxito, sobre todo si no has llegado a la consistencia, la única forma en la cual nosotros podríamos llegar a la conclusión de que ha llegado el momento de renunciar y dedicarnos, por ejemplo, únicamente a esto, es porque ya tenemos activos que generan ingresos pasivos y esos ingresos pasivos, entendiendo la definición concreta de ingresos pasivos, cuando esos ingresos pasivos han reemplazado nuestro salario. entonces es allí cuando ya no tendremos necesidad de invertir porque ya generamos ingresos pasivos y la actividad de invertir simplemente se convierte en un plus. Claro, cuando uno no necesita las cosas, en este caso, cuando uno no necesita el dinero, es cuando verdaderamente te conviertes en un experto en administrar el dinero, en gestionar el dinero y en multiplicar el dinero. Y la cuarta conclusión a la cual quería llegar es que debemos entender que nunca debemos dejar de aprender. Siempre tenemos que tener la mente abierta, siempre tenemos que estar en la búsqueda de unas mejores prácticas, en la búsqueda de un mejor hacer. Siempre existirá una mejor manera de invertir o de hacer trading. Por esto, siempre nos tenemos que estar entrenando, siempre tenemos que estar leyendo, siempre nos tenemos que estar educando. Yo estoy en este negocio directamente desde el año 2004. Estamos en el año 2018 y yo todavía me sigo entrenando, todavía sigo leyendo, todavía me sigo educando porque sé y entiendo que no soy un producto terminado, sé y entiendo que todavía no he desarrollado mi máximo potencial, que estoy en ese camino, que apenas me estoy puliendo. Entonces, este punto es muy importante. siempre tenemos que estar abiertos a aprender, nunca cerrarnos, nunca considerarnos producto terminado. Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo de Invertir Aprendiendo. Todos los domingos con un nuevo tema aprenderemos de inversiones, de trading, de emprendimiento y de finanzas personales. Si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, recuerda dejarlo en los comentarios. Recuerda también que puedes realizar nuestro seminario gratis de bolsa, lo encontrarás abajo en la descripción. Si este video te ha parecido valioso, pulgar arriba y compartir en las redes sociales. Les pido, soy Daniel Orico, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!